Ok, una puesta aquí Bulmaro Con Víctor El champú, su madre Dos tejados iguales Igualitos iguales Vamos a ver quién lo acaba conmigo Corre tiempo, gallos El pulmaro no cargan dentro de un incho plane Es como ir a la guerra sin su arma Ay, ay, ay Ya empezamos bien Cuatro tejas allá Tres acá Allá, almentado Tipeque, cortándose veli Y yo hice ese tramito, este otro tramito, este otro tramito Y me falta por último el último tramito Nada más y nada menos que un poquito más de la mitad Ya me dio frío, mejor los grabo cuando terminen Ya me dio frío, mejor los grabo cuando terminen